Buen día queridos amigos de youtube a su canal la fuente espiritual a este programa número 21 de la serie oraciones reveladas por jesucristo a la beata conchita de armida esta es la oración de paz existe una oración toda de paz y ternura dentro de la cual el alma se siente henchida de inefable suavidad quietud dulzura y tranquilidad cuando esta oración depende o la da el espíritu santo es muy santa y de gran descanso para el alma pero te diré que el demonio es la que más falsifica entrando con estos efectos y saliendo con otros muy distintos y funestos para el alma en la oración tiene satanás un campo muy codiciado dentro del cual encuentra muchas victorias casi siempre entra con el espíritu santo pero en lugares muy distintos aunque por diferentes puertas a luchar y a engañar las almas todas las almas soberbias en ellas hace presa satanás para librarse de este capital enemigo se tiene que entrar en la oración con las cuatro cualidades llenas de virtudes que ya te dije antes pobreza interior deshacimiento de sí mismo desnudez desprendimiento vacío y sed de dios y entonces no hay que temer pero pocas almas son las que llevan consigo estas armas infalibles y por esto hay tantas y tantas lamentablemente almas engañadas la oración de paz que procede del espíritu santo deja los efectos de una humillación profunda y de una santa ansiedad por la perfección y pureza gracias por escuchar esta serie de formas de oración no olvides seguirme en el blog fuente espiritual punto blogspot punto com en los podcast de ivox que ya hay más de 100 podcast subido y suscribirte a este canal